Ingeniero afiliado, disfruta de todos los servicios que ACIEM tiene para ti. Amplía tus conocimientos y participa sin costo en el programa semanal de conferencias técnicas, empresariales y desarrollo humano. Tenemos diferentes convenios para ti y tu familia. Salud, idiomas, deportivos, financieros y exequiales. Descubre las nuevas oportunidades laborales a través del Centro de Información Laboral SIEM. Haz parte de nuestras ferias laborales y destaca tu perfil profesional con empresas del sector. Tienes una micro, pequeña o mediana empresa. Promocionalas sin costo en el directorio de Páginas Azules de ACIEM y amplía tus oportunidades empresariales. ¿Necesitas un espacio para estudiar o realizar tus reuniones empresariales? El Coworking ACIEM te permite programar tus actividades profesionales y de negocios. Aprovecha nuestro programa del voluntariado Senior ACIEM, donde ingenieros, mentores en diversas áreas apoyarán tu emprendimiento y fortalecimiento de tu empresa. ¿Tienes una inquietud sobre el ejercicio profesional de la ingeniería? Consulta nuestro servicio de orientación jurídica. ¿Requieres profundizar en algún área? El Centro de Documentación Técnica contiene el material de nuestros cursos, conferencias, congresos internacionales de mantenimiento, energía y telecomunicaciones disponibles para ti. Seguimos trabajando para que cada día tengas nuevos servicios que ayuden a tu crecimiento personal, familiar, profesional y empresarial. Visita nuestro portal www.acien.org y descubre más servicios para ti. Descarga y usa la app de ACIEM para que no te pierdas ninguna de nuestras actividades. Síguenos en redes sociales. Contáctanos y te orientaremos. El ingeniero es nuestra razón de ser. Acáctanos y te avere unira. Instáctanos y tectas. Ad Falta en seguridad. Estir ánus.